¡FAMILIA, NOS VAMOS A ACAPAR! Gracias por apoyar al Monterrey, sé que vas a ir a Qatar, que vas a apoyar a mis rayados, que ojalá nos traigan buenas noticias y que todo brille en el club de fútbol Monterrey. Bendiciones y un fuerte abrazo. ¡Buah! No sé ni por dónde empezar. Lo primero es lo primero, si nos ha deseado suerte el abuelo Cruz, nada puede salir mal. Así que darle las gracias por el apoyo, tanto a él como a su sobrino César Cruz, que ha sido el que me ha contactado para hacerme llegar este vídeo. Y bueno, se lo tengo muy agradecido porque vamos a ir a Qatar con las pilas cargaditas. Ahora sí vamos al grano, a lo que todos habéis entrado a este vídeo y imagino que tendréis muchísimas preguntas. ¿Con quién voy? ¿Cuántos días me quedo? ¿Qué voy a hacer allí? ¿Qué pasa? ¿Quién nos lleva? Mejor dicho, ¿quién nos lleva? Porque la miniatura y en el título lo habéis visto, nos llevan tanto a mí como a mi novia Mel Hart. Así que abre bien los oídos porque se viene, se viene, uy lo que se viene. Tanto yo como Mel iremos a Qatar al Mundial de Clubes 2019, apoyar a Monterrey a full, gracias a las marcas Spornomics y marcas Sport, que tendréis todas sus redes sociales en la descripción. Y ya las estáis siguiendo por varios motivos. En primer lugar, porque estoy sorteando en Twitter tres camisetas como esta, edición especial del Mundial de Clubes de manga larga, las que son difíciles de conseguir. Obviamente del club de fútbol Monterrey. Vosotros elegís la talla, vosotros elegís todo y el Tito Zaba se encarga de haceros llegar la camiseta. Pero Zaba, ¿cómo es posible que tú desde España hayas conseguido la camiseta y yo que estuve esperando la cola cuatro horas no he tenido acceso? ¿Alguna vez Zaba no ha cumplido con su palabra? No, ¿verdad? Pues eso. Además elegiré los ganadores en directo en mi cuenta de Twitter, así que no hay trampa ni cartón. Zaba nunca miente, chavales. Si os digo que os regalo tres camisetas como esta es porque os las regalo y envío a cualquier parte del mundo, incluso a China. ¿Quiénes vamos a esta brutal experiencia? Tanto yo como mi novia Mel Hart, eso sí. Yo cubriré lo que es la sección de fútbol, es decir, todas las reacciones de los partidos. Estaré en el puto estadio compartiendo mi experiencia y viviéndola full, dejándome la garganta por el club de fútbol Monterrey. Y tanto Spornomics como Marca Sport llevan a Mel Hart, mi novia, como influencer de Lifestyle. Es decir, va a subir tanto a su canal, como a su Twitter, como a su Instagram, la experiencia, el blog, lo que hay detrás del fútbol, ¿no? Y recomiendo que me achaquéis el botón de suscribirse a su canal porque se vienen hoteles de lujo, se vienen playas, se vienen fiestas, se viene todo el blog en Qatar, tiendas de lujo, todo. Ya sabéis que Qatar es literalmente el país más rico del mundo. Así que ya podéis suscribir al canal de Mel, si no lo habéis hecho porque muchos ya la seguís, pero bueno, si estáis ya, a tope. Seguirnos en Instagram, en Twitter, en todos lados y en el canal de YouTube, activarnos la campanita porque voy a intentar traer, tanto yo como ella, el máximo contenido posible, de la mejor calidad posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros y lo importante es que vosotros estéis en vuestra casita, sentados tranquilamente y nosotros nos estemos dejando la piel para transmitiros todo lo que estamos viviendo, que no es poco. También iremos con más YouTuber, influencer, como queráis llamarlo, como por ejemplo KC Deportes, mi amigo Carlos, que ya le conocía de antes. Y también os recomiendo que os suscribáis a su canal, que también lo tendréis en la descripción, porque él subirá también su experiencia, ¿no?, el otro lado, aunque estará conmigo en las raciones del partido. Y como sea, le tengo que hacer seguidor de Monterrey, ¿le guste o no? Y una de las cosas más importantes, ¿qué vamos a hacer en esta experiencia brutal? Lo primero, estaremos subiendo todo con el hashtag Qatarrey, que va a ser el hashtag que se aventure con nosotros en esta experiencia. Y bueno, es una manera también de enfocar a las marcas y de que lo reconozcáis, ¿no?, todos. Vamos a estar en todos los partidos del Mundial de Clubes 2019, todos los que queramos, porque yo los que de seguro no me voy a perder van a ser los de Monterrey. Y luego el tema del Flamengo y eso, bueno, pues sí, está bien, pero si nosotros vamos es por Monterrey, por eso ponen el título, vamos por Monterrey, porque es que es la realidad. También estaremos subiendo nuestra experiencia en Qatar, porque iremos a eventos, fiestas, hoteles de lujo, jacuzzi, piscina, yate, lo que se os ocurra. O sea, es que lo que estáis viendo en pantalla, todo eso sí, franco escamilla, así que lo que viene ahora es brutal. Y muchas más cosas que también prefiero no comentároslo para que no lo sepáis todo y también os vaya pillando por sorpresa y tengáis, por así decirlo, una serie de vídeos interesantes que os entretengan y que aprendáis algo nuevo también, ¿no? Por eso os quiero leer y que me digáis qué cosas haríais vosotros en Qatar, así que, bueno, aquí tenéis la caja de los comentarios para que digáis todo lo que pensáis. Yo me abro a todo, escucho a todo el mundo y, bueno, si hay algo interesante que me proponéis, ¿por qué no? Como os he comentado antes, habrá una serie de eventos que ahí tenéis el cartel con parte de nuestra experiencia en Qatar y una de las cosas es un show que dará franco escamilla. Si sois viejos en el canal, sabréis que franco escamilla es un comediante mexicano que me encanta. Así empezó todo, así empezó nuestras reacciones por México, a interesarme por la cultura y franco escamilla marcó un antes y un después en la etapa de mi canal de YouTube. Yo antes solo subía FIFA y a partir de ahí me abrí muchísimo más y ahora es que no sé ni lo que subo, porque es que subo de todo. Y ya para finalizar os voy a poner una serie de objetivos que yo pienso que tengo que cumplir en esa experiencia en Qatar, ¿no? El primero y el más importante, tengo que conocer a Rodolfo Pizarro. Es una tarea que siempre estuve pendiente. Una foto con él no puede faltar en esta experiencia, obviamente no depende de mí, yo voy a hacer todo lo posible y, mira, se lo consigo bien. Si no, tampoco pasa absolutamente nada, pero bueno, yo por lo menos intentarlo que no quede y traerlo al canal es una de las cosas que tengo que hacer en esta experiencia. Y otra cosa que me hace muchísima gracia es, como he comentado antes, conocer a franco escamilla. Eso sí que sí es seguro, porque estará dando ese show y ahí estaremos yo y me, la piel de cañón. ¡Ajá, se mamó! El otro día franco escamilla puso un tuit que dio la vuelta al mundo casi literal, porque todo el mundo ha hablado de ello. Y es que franco escamilla, pues, va a Qatar, a apoyar a Monterrey por lo que yo he interpretado en esos tuits y lo que habéis interpretado la mayoría. Y muchos están diciendo que franco es de Cruz Azul, que qué hacen llevando a franco escamilla cuando es seguidor de Cruz Azul y que pinta con Monterrey, ¿no? Pues uno de los objetivos que tengo marcados, no sé si me atreveré, no sé si podré, por eso es muy importante que hagáis un buen like caso para que le eche cojones y se lo pregunte. Y le diré que se decida, que elija entre Cruz Azul o Monterrey. Le haré a franco escamilla seguidor de Monterrey. ¿Os imagináis? Qué locura, que así empezó todo y ahora le acabo haciendo de un equipo que me he hecho hace bastante poco y ahora prácticamente, pues, lo doy todo por ese club. Así que este vídeo es una locura, lo llevo muchísimos días anunciando por Twitter que voy a subir una bomba, voy a subir una bomba. Y no es el hecho de ir a cantar, es el hecho de todo lo que se viene a mi canal, a mi Instagram, a mi Twitter, al canal de mi novia, a las redes de mi novia. Así que ya podéis seguirnos en todos lados porque os voy a traer contenido de calidad, contenido bueno. Y sabéis gracias a quién, gracias a vosotros, que sois los que estáis ahí a pie de cañón cada día dejando vuestro apoyo, cada like, cada comentario positivo, todo. Así que, pues, esto es parte de vosotros. Esta experiencia la voy a intentar hacer con todo mi cariño y que tengáis, pues, lo más detallado posible, lo mejor, lo exquisito, porque es lo mínimo que puedo hacer por vosotros. Así que nada, estoy súper excitado, viajo exactamente con Mel en dos días. Estáis viendo este vídeo el día 11, pues, el día 13 viajamos a Qatar, llegaremos reventados, pero bueno. Intentaré subir lo que pueda, sobre todo ese día, y luego ya se irá viendo y estoy muy nervioso. Lo más importante es que gane mi club de fútbol Monterrey, por favor, que gane, que gane, que gane, que gane al Al-Sat de Xavi Hernández, al que sea, que ahora mismo está jugando el Al-Sat. No sé cómo habrán quedado o cómo quedarán, no lo sé. Y que gane a Liverpool y que gane a la final. ¿Por qué no? Si yo he ido a Qatar, ¿por qué no va a poder Monterrey ganar un Mundial de Clubes? Es que esto es así de simple. Que os quiero, familia, que viva el Monterrey, que viva México, que vivan todos, que vivan todos, que viva a vosotros. Porque os quiero, cabrones. Chao.